hola cómo están hoy vamos a preparar chuletas con nopales en salsa de tomate y aquí tenemos los tomates los nopales la chuleta más o menos son cuatro piezas medias gruesas un ajo grande una pizca de comino pocos chiles porque luego a veces están picosos un chorrito de aceite cilantro picado y agua y pues vamos a empezar a poner a hervir primero los tomates se hierven los tomates y se le agregan los chiles para que hiervan los dos juntos ahora vamos a aplicar los nopales para ponerlos a hervir a 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 ponerlos a hervir a 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